de la cancha de toda la información en la edición impresa en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy espérela en los carros de sonido con su voceador favorito y en los puestos de revista de la ciudad recuerde el diario de la tarde voy yo regreso